Si no saben lo que es yo, si no fuman lo que yo, no me interrumpan Si no huelen lo que yo, si no cogen lo que yo, no me interrumpan Si no saben lo que yo, si no fuman lo que yo, no me interrumpan Si no huelen lo que yo, si no cogen lo que yo, no me interrumpan Me pusieron una ruta para llevarles mandado Para llevarles mandado, me estoy haciendo billete con una diablo a mi lado Con una diablo a mi lado No preguntes lo que es obvio, ya sabes de que la giro A la fama, buena vida, sigo firme con los míos Dios cuídame de mi gente, yo aterrizo al enemigo Siete gramos en su cuerpo, pero van bien escondidos Se tapa sola en la boca pa' que no hagan los gemidos En el baño de la party le doy lo que ella me pidió Me dan lo que tú quisieras, pero a ti te dejen visto Me dan lo que tú quisieras, pero a ti te dejen visto Si no saben lo que yo, si no fuman lo que yo, no me interrumpan Si no huelen lo que yo, si no cogen lo que yo, no me interrumpan Si no saben lo que yo, si no fuman lo que yo, no me interrumpan Si no huelen lo que yo, si no cogen lo que yo, no me interrumpan Si no cogen lo que yo, si no cogen lo que yo, no me interrumpan Si no saben lo que yo, si no fuman lo que yo, no me interrumpan Si no saben lo que yo, si no fuman lo que yo, no me interrumpan Si no huelen lo que yo, si no cogen lo que yo, no me interrumpan Yo, esta fue la escamilla wey A la verga ya acabo el pedo